¿Listraron su grabación en el canal? Acuérdense que les dejé ahí unas actividades, que venían ahí unas actividades. Nada más que me faltó subirles una lectura que venía ahí. ¿Y las demás actividades las hicieron? Ah, bueno, entonces ahorita les voy a hacer el espacio para que las suban. Y si acuerdan que aquí lo que hicimos, que les dije que quería que subieran los artículos en el Drive, para que los vieran todos y luego los comentaran en el foro. Eso fue lo que pasó, lo que faltó. Dos, sí subieron sus artículos. Sí, María puso cara de, ¡ah, sí es cierto! Eso no lo hice. Entonces era la idea que subieran sus artículos y se comentaran en el foro. Y dos de los que subieron me gustaron bastante. Bueno, los dos que subieron, de hecho, me gustaron porque es justo de lo que vamos a hablar ya para la siguiente unidad. A ver, déjame los pongo. Que me entregaron Alan y Luisa. Alan, ¿entrae? Yo creo que había cinco, porque ahí también está aquí. ¿Cómo? Que creo que había cinco, porque ahí también está el mío. A menos que lo haya subido en otro lado, porque yo cuando subí el mío ya había varios ahí. Pues a mí solo me parece el de Alan y el de Fernanda. Yo también subí el mío. Lo que pasa es que se tiene que mandar por Classroom y ahí donde dice enviar, se envía. De todos modos, yo también vi los correos de, perdón, los artículos de todos, pero se tienen que dar en Classroom, adjuntarlo y se envía. Ah, ok, entonces, no viene el Classroom, pero ya estoy viendo en la carpeta del Drive, donde ahí sí vienen todos los artículos. Ahora sí. Este, entonces, lo que me gustó de estos artículos, o que me gustaría, porque están buenos, pero están buenos y tienen más que ver con el material genético, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad. Entonces, van a decir que qué abusiva, pero, pues me gustaría que nos expusieran esos artículos. Que ustedes lo expongan, que lo hagan ellos. No, es que están padres. Entonces, para la siguiente unidad, que es, que vamos a ver material genético. Y para, o sea, sería para la siguiente semana, pues. Y ahorita, este, los que ya tengan hecho lo, lo de las actividades, se las voy a poner en, en este, a ver, en el, se los estoy publicando en el, ya está, en el trabajo en clase. Se llama Revisión y Práctica de Conceptos Generales, yo se lo puse en unidad 1, que son las actividades que venían ahí, sus, entre sus diapositivas. Entonces, si fijan, el primero, pues le puse lo de los artículos de revisión y el foro que tenían que hacer. Pero, pues, este, cambiamos el foro por su exposición la próxima semana, que eso me interesa más. Y de genética mendeliana venía lo de una lectura que se llama Los guisantes mágicos de Mendel. Les agregué una que se llama De Mendel al genoma humano. Y viene un ejercicio que es muy, este, muy sencillo. Se llama Haciendo un dragón. Y es muy, este, a lo mejor les va a parecer un poco infantil y así. Es dibujar un dragón, tal cual. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes tienen que seleccionar las características del dragón y después hacer, compartirlo con sus compañeros, con alguien, con alguno de sus compañeros. Por ejemplo, Marinés hace un dragón macho y esta Tania hace el dragón hembra. Entonces, cada una por su lado seleccionó las características. Entonces, tienen que, este, combinar esta, a sus dragones, se casan y tienen bebés. Y cuál sería el resultado más probable de las características que tendría ese, esa, esa cría, ¿no? Cómo se va a transmitir la herencia. Y esto es en herencia mendeliana. Y está divertido, está padre y, este, para que dibujen a sus dragoncitos y está entretenido, pues. Entonces, me gusta porque, pues, así como que lo repasan porque es algo también muy, pues, que ya deben de tener muy a la, a la, muy claro. Y, pero, pues, lo repasan de una forma un poquito más divertida. Y luego hacen unos dibujos muy bonitos, así que veremos. Bueno, lo de recombinación de higienes ligados, que si ya lo hicieron, pues, ya nada más lo, lo incluyen. Que, este, es lo de los locos y eso para ver cómo los dibujaron. Lo de su mapa de drosofila, técnicas de mapeo, no sé si ya lo investigaron también. Y lo último que fue de material genético, que eran tres ejercicios con las características de coli, del fago y de, y de un prion. Bueno, igual, pues, si ya lo, ya lo hicieron, pues, mejor, ¿no? Este, lo que sí les voy a pedir es que cada uno de los, de los, de las partes, me los pongan en documentos diferentes. O sea, suban todos los documentos, uno por cada, por cada actividad. Uno para lo de genética mendeliana, otro para recombinación de higienes ligados, y otro para mapa de ligamiento entre su fila, y otro para material genético. Para yo irlos así revisando por partes. Y, ¿y qué más? Este, bueno, pues, esas serían estas actividades que quiero que se realicen. De la parte de genética mendeliana, de los, de los artículos, de las lecturitas que van a, están ahí. Este, quiero que pongan un, un ensayo corto, o sea, de máximo, no sé, una cuartilla y media de cada uno, donde, un ensayo, pues, donde ustedes expresen lo que piensan, este, la importancia, los alcances, pero sobre todo la aplicación o la necesidad de esos documentos, de esa información, para poder desarrollar su investigación. Que a veces como que es como muy, muy, omisible, muy así como, obiable, así de, ah, sí, eso es como que ahí va de, de cajón. Y no ponemos atención realmente en, en, cuál es la relevancia, o qué es lo que está pasando ahí. Y, bueno, eso sería lo que van a realizar, ¿ok? Este, me gustaría pasar ya a la siguiente parte, lo de los ácidos nucleicos, pero, pero, pues, creo que primero es mejor acabar estas actividades, que las agarren bien, y ya después lo seguimos a lo demás. Y, eh, como actividad final, de una vez se las, se las digo, para esta unidad, que sería la actividad integradora, sería un, eh, producto digital. Puede ser un video, una presentación en diapositivas, un blog, un juego, lo que ustedes quieran, dentro de las actividades, de los temas que, que hay. Ok, somos siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete personas, entonces vamos a repartir los temas, para que, pues, quede mejor, ¿no? Entonces, el primero sería, tipo celulares, ¿quién lo quiere? Yo, yo me lo quiero. ¿Quién dijo yo? ¿Inés? Inés. Muy bien. Luego, ciclo celular. Yo. ¿Inérico? ¿Herencian? ¿Herencian? ¿No quieren herencia? Este, miren, nos podemos saltar ese, porque de todas formas después viene maquinaria de la herencia, entonces vamos a juntar con herencia y maquinaria de la herencia. Y si no la quieren, se las vamos a dar, o se la damos al que no vino. Ay, qué abusivos, ahí está quedando grabado su abuso. Para cuando vea el video, que sepa, que ustedes fueron los abusivos. Bueno, pues, al que no vino le toca el tema de herencia y maquinaria de la herencia. Después, los genes. Ya tienen que elegir a alguien, ya, ya le dijeron al que no. Si no, me toca elegir a dedazo. A ver, ¿quién tiene más cara de que no quiere? Hasta se esconde en el sitio. Me van a apagar la cámara ahorita. A ver, vamos a dárselo a Janet. ¿Sale? Janet los genes. Luego seguiría, este, herencia mendeliana contra la no mendeliana. O sea, bueno, ahí más bien sería hablar todo lo de la herencia no mendeliana. ¿Quién dice yo o a quién le voy a decir? Tania abrió micrófono, así que eso es un yo. Sí, ya, yo. Luego es para... Pero, ¿entonces nada más va a ser herencia no mendeliana o hablo un poquito de herencia mendeliana? Herencia no mendeliana, porque ya el compañero, pues, ya va a mencionar todo lo de la herencia y, este, mendeliana y lo de, este, maquinaria de herencia. Entonces, tú la no mendeliana y él la mendeliana. ¿Qué me falta? ¿Qué me faltan? ¿Mutaciones? Ya. Y, entonces, Alan, te toca técnicas y herramientas básicas. ¿Ok? De acuerdo. Me parece perfecto. Entonces, ya está. Este. Pues, entonces, empezamos con sus actividades. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Si tienen dudas, comentarios. Entonces, ¿qué quedaría para la próxima semana? Su, este, exposición. Y, eh, su producto final, ¿sí? O sea, de la unidad, el producto digital. Hagan algo así interesante, algo dinámico, algo, y piensen que, pues, le puede servir a alguien más para estudiar, para que diga, ah, qué padre está esto. Porque son temas padres, bueno, yo digo, ¿verdad? En cuanto a, bueno, entonces, primero terminen sus actividades, de la unidad 1, para ya dar paso a la siguiente unidad. Ya tiene un avanzado trabajo, me imagino, entonces, ¿cuánto tiempo necesitan para terminar esto? Sería, eh, las lecturas que no les haya pasado, y lo del, este, lo del dragón, y ahorita, pues, entre ustedes se pasan su dragón, ya que lo tengan listo, y, y, pues, terminar los que no hayan terminado las, los ejercicios, pues, terminarlos. Entonces, ¿cuánto tiempo creen? Tenemos tres horas, así que. Se ven muy dudosos, bueno, vamos a hacer esto, de aquí a las, este, tres y media, son más de 15 minutos, para que hagan el dibujo, para que empecemos con lo del dragón, y irlo viendo entre todos, ¿no? Para que comentar, y que se hagan haciendo ahí las, las parejas de dragones. Entonces, Marinés, Angélica y Luisa, van a ser un dragón macho. Alan, Tania y Janet van a ser un dragón hembra. ¿Vale? Entonces, nos vemos ahorita a la media, para ver cómo hicieron sus, sus dragones. ¿Ok? Que es elegir sus características y dibujar su dragón. Yo tengo una duda, con el dibujo del dragón. Es literal, así como en los guisantes de poner, ahí tiene alitas de tal color, y ojos así, y tenemos que poner si es dominante o recesivo, o van a ser dominantes todos. Las características ya están en el documento que les compartí. Ah, ok. Ahí vienen las características que ustedes van a elegir, y viene si es una característica dominante o recesiva. Ah, muy bien. De hecho, el proceso, bueno, ahí ustedes tienen que ir eligiendo cuál, cómo lo van a querer. ¿Sí? Y este, y ya dependiendo si es una característica dominante o recesiva, pues ya va a ser la, cómo se hace la mezcla. ¿Vale? Entonces, nos vemos en 15 minutos con sus dragones bien bonitos. Está padre, si los pueden dibujar y ya después, no sé, una foto y los subimos en el, para verlos bien en el, en el tablón, ¿no? Sale. Entonces, nos vemos en 15 minutos. Gracias. 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 hola muchachos y ya está su primer este, su dragoncito ya, todo chueco pero ya está entonces subanlo a la a la plataforma para verlo con una foto en el whats o algo así subanlo a la ya los están subiendo subanlo a la doctora, ¿en qué sección es para juntarlo? en la en el tablón donde dice novedades ¿en qué sección es? 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 y el de ángel puros tiradores de fuego nos faltan cuatro ahí está el de fernanda el de fernanda lo dibujó con su panza chelera parece que viene acaba de ver el super bowl es la panza chelera a ver qué más un, dos, tres un, dos, tres me faltan tres doctora, no puedo juntarlo no me habilita la la opción de publicar escribe tu nombre escribe tu nombre o algo si no, no te va a dejar ok, gracias ah, tienen que dejar algo algo escrito para poder adjuntar ya creo, gracias ándale, míralo esa es la hembra, ¿no? no te había tocado pero él escogió una empoderada son imponentes empoderadas, exacto muy bien, me faltan dos bueno, en lo que lo suben ahora los machos se van a mezclar con las hembras hagan sus romances ¿quién va con quién? ¿quién quiere a la dragona empoderada? yo ¿quién dijo yo? Angélica 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 y la dragona de Alan bueno entonces para esto necesito que se compartan su listado de características que bueno ahí están en el dibujo pero por si no son tan evidentes compártanse su cuadro con su listado de características ok entonces Alan se lo pasa Angélica y Angélica Alan y María Inés faltan los otros dragones ¿verdad? ya salieron ahí está la hembra de de Janet con el macho de ¿quién la quiere? yo con el macho de Marinés entonces ustedes compartanse las características Marinés y Janet y Luisa y Tania compartanse las características de sus de sus dragones el macho de Luisa con la hembra de Tania ok entonces lo que seguiría sería hacer la combinación de la de la pareja ahí viene el el formato donde ponen el nombre de la pareja su dragón bueno no es de un equipo es de esta de la persona y van a poner el genotipo de cada padre con su cuadro de PUNED para cada característica y cuál sería la probabilidad para cada fenotipo entonces si se acuerdan del se acuerdan del ejercicio de cómo hacer un cuadro de PUNED más o menos pero en internet viene maestra ah bueno para poder afirmar por cada característica van a poner en la parte de arriba el los alelos que conforman el genotipo de un padre y acá los alelos del fenotipo del genotipo del otro padre pues si aquí está la B mayúscula y la B minúscula ya que B mayúscula y B mayúscula pues van a ser la combinación esta B con esta B esta B minúscula con la mayúscula y así van a salir todas sus combinaciones ¿sí? entonces son esos cuadros chiquitos para cada característica entonces si se fijan la última combinación la última columna nos dice probabilidad de cada fenotipo entonces si por ejemplo combinan un heterocigoto que es una B mayúscula B minúscula con un homocigoto que serían por ejemplo dos B mayúsculas ¿qué probabilidad nos quedaría por cada fenotipo? háganlo háganlo en su libretita yo también lo hago para tenerlas les dije B mayúscula B minúscula y B mayúscula B mayúscula quiere decir un heterocigoto con un homocigoto dominante entonces el primer cuadro pues les resulta un homocigoto dominante el segundo les resulta un heterocigoto el tercero también es homocigoto dominante y el cuarto es un heterocigoto ¿si les salió así? de acuerdo entonces si ustedes esto lo hablan este genotípicamente tengo el 50% de homocigotos dominantes y el 50% de heterocigotos ¿si? pero fenotípicamente tendría el 100% que van a demostrar la característica dominante porque recuerden que de eso se trata la dominancia que cuando están en una cuestión de heterocigosis el dominante es el que se va a mostrar y el recesivo no se va a expresar ¿si? entonces fenotípicamente en este ejercicio serían 100% el fenotipo dominante entonces eso es lo que tienen que ver hacer su cuadrito de punet que bueno si aquí yo lo hice déjenme se los pongo aquí yo lo hice en mi en mi libretita pues así sería cada cuadrito cada cuadro de punet el que harían es este el genotipo de un parental con el genotipo del otro parental y las combinaciones ¿si? entonces lo que ustedes van a poner en la columna y no no se distraigan con eso es el porcentaje fenotípico ¿si? o sea ¿qué porcentaje de las crías van a tener ese ese fenotipo entonces cuando ustedes ya hagan terminen esta esta combinación sigue su bebé resultante va a haber algunas características como esta donde si el 100% de la progenie muestra esa característica pues a fuerzas el bebé la va a tener ¿si? a fuerzas su dragón bebé va a tener esa característica pero en otra en otro tipo de en otras combinaciones por ejemplo digamos que son heterocigotos los dos estoy dibujando mi heterocigoto para mostrárselos aquí se los pongo así pues aquí si son ambos heterocigotos déjenme les quito la la difusión que me difumina y ya no no se ve bueno entonces ahí está el heterocigoto si ambos son heterocigotos pues si se dan cuenta el primer cuadro me resulta en un homocigoto dominante este es un heterocigoto este es un heterocigoto y este es un homocigoto recesivo entonces aquí fenotípicamente estos tres serían iguales ¿si? porque tienen el dominante entonces quiere decir que 3 de 4 o este 75% tienen el fenotipo dominante pero si hay un 25% que puede tener el fenotipo recesivo en este caso en las instrucciones les dicen que pueden lanzar una moneda para ver cuál de los dos fenotipos va a tener ¿por qué? ¿por qué no poner el si el mayor porcentaje es el dominante? porque aquí viene la otra ley de de Mendel de la segregación independiente y de la segregación al azar entonces las características ustedes no saben cuál es el alelo que va a ir en su célula germinal ¿sí? porque están distribuidos al azar que hay mayor probabilidad de que salga el dominante sí pero eso no implica que hay una determinación a que va a salir el dominante por eso luego los hijos que tienen ojos verdes y los papás con ojos cafés y ah caray ¿qué pasó? pues no no es que le hicieron de como dicen de chivo los tamales no quiere decir que pues por ahí tenía un gen recesivo a lo mejor del abuelo a lo mejor no sé en alguno de los dos lados forzosamente ahí tiene que demostrar el árbol genealógico si no pues sí de dónde de dónde salió ¿no? entonces puede ser que salga y que se haya saltado una generación porque es un carácter recesivo entonces en esos casos pues lanzan una moneda porque va a ser es algo que sucede al azar para representar este hecho y de esa manera van a seleccionar cuál va a ser la característica que se va a expresar en su dragón bebé ¿ok? entonces al final pues ya van a ser a tener el cuadro donde vienen todas las características resultantes de su dragón bebé y el dibujo del dragón bebé y vamos a dejarlo hasta la primera hasta el primer hijo porque aquí dice también genotipos y fenotipos del segundo bebé pero uno va a ser el que le resulte a uno de los a uno de ustedes y el otro al que tiene el otro dibujo ¿sí? o sea dos de ustedes por parejas van a estar dibujando la progenie de los mismos papás entonces a uno le va a salir un fenotipo y a otro le va a salir otro fenotipo que van a ser hermanos ¿ok? y ya los vamos a comparar cuando los terminen entonces si ya compartieron sus características ¿les damos otros 15 minutos para eso? bueno 20 porque tienen que hacer dos cuadros y el dibujo del bebé ¿sale? entonces nos vemos en 20 minutos bueno que sería como las 4.10 ¿sale? ok entonces a dibujar unas 4.10 me Gracias. 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 ¿Listo chicos? Sí, ya. ¿Cómo quedaron sus bebés? Todavía no la terminó, pero ya casi. Los que ya terminaron, pueden irlos subiendo en la plataforma. doctora alan y yo vamos un poquito retrasados porque no tenía todas las características ok este que serán otros siete minutos de aquí a las 2 20 digo sí sí está bien ok mientras los demás los que ya lo tengan pueden irlo subiendo y este compararlo con el hermano de su de su bebé aquí lo interesante lo que queremos que vean es como a partir de los mismos padres pues puede ser tan tan diferente o qué tanto puede ser qué tantas características se repiten y este el porcentaje pues de características que cambian no entonces vayan subiendo las a sus bebés y comparando al hermano vale no 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 Gracias. 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 Ya tenemos un bebé, ya nació. Sí, heredó la panza del papá. eso fue impronta paterna de hecho elegimos Fernanda y yo características muy similares entonces se parece mucho a sus papás de hecho en nuestro caso y yo también nos fijamos que características muy similares quizá eran primos, no sé sí, pero sí, también digamos que era una comunidad con poca variabilidad genética sí, ¿verdad? mejor suena mejor ya es endogamia y tenemos problemas genéticos después ¿pues se han escuchado el caso de la vaquita marina? ¿no conocen la vaquita marina? sí si han escuchado el caso de la vaquita marina tiene este es una población muy pequeña y se hizo el estudio para ver si ya habían caído en endogamia ya si cae en endogamia una población pues empiezan a surgir muchas complicaciones genéticas enfermedades y demás que es lo que pasa como con las razas de perros que les disminuyen tanto la variabilidad que pues por eso tienen muchas enfermedades asociadas y si no hay si es una población pequeña pues ya es prácticamente su sentencia a la extinción este pero hace muchos muchos años ya ni me acuerdo en qué año hicieron el estudio y a pesar de que eran muy poquitos todavía no había endogamia ahorita ya ni siquiera sé si todavía haya gente ahí que le estudie cuál ha sido el último estudio de la vaquita y sigan ahí a que de hecho este si se acuerdan la vez pasada hubo ahí unas diapositivas que ya no alcanzamos a revisar y dije pues ya este ya no los no tan relevante pero este ahorita sí me gustaría como darles un repaso rapidito porque ahí menciono algunos factores determinantes de la variabilidad genética entonces pues son las fuerzas que lo dice que moldean la evolución y pues que determinan el paso de los o la permanencia de determinadas características de determinados fenotípicos fenotipos sobre todo si desean o si se realiza algún estudio algún trabajo un experimento de ingeniería genética por ejemplo la generación de un organismo modificado genéticamente para dar luego nuevas líneas pues es necesario cómo se va a mantener esta información a lo largo del tiempo ¿no? Este que es lo que más o menos habíamos ya comentado que es las diferencias entre si las mutaciones o las las variaciones se hacen a nivel somático o si se hacen a nivel germinal eso sí nos daría un lugar a la herencia y a líneas genéticas propiamente entonces si no se conservan o si no se aísla esta población genética puede llegar a haber ahí recombinación con la con las poblaciones silvestres entonces ¿cómo sería esto? ¿cómo moldearía las nuevas poblaciones esa esa combinación? entonces en parte pues es lo que hicimos el trabajo de la heredabilidad a nivel mendialiano que es una cuando las características pues presentan estas estas contrapartes del alelo dominante el alelo recesivo y pues ahí es más trazable este cómo se va a dar a lo largo del tiempo esta esta diversidad ¿no? cómo se van a mantener estas estos fenotipos ya cuando las características no van o no se presentan de esta manera pues ahí es un poco más complicado trazar qué es lo que va a pasar que es una de las complicaciones o de los puntos en contra de los organismos modificados genéticamente precisamente que no saben estas estas características cómo se van a heredar bajo qué este fundamento se se transmiten o cómo puedan este influir inclusive en la en otros con otros genes si se acuerdan cuando vimos herencia no mendeliana hay genes que pueden afectar la expresión de otros entonces por eso es este tan importante determinar el tipo de herencia que tiene cada carácter y cómo influye y cómo se va a pasar de uno a otro entonces ¿ya terminaron de subir sus hijos? ya doy refresh por ejemplo entonces Alan más Angélica son los mismos papás ¿verdad? sí aquí pues se ve más variación con los hermanos no se parecen tanto me faltó cubriarlo doctora sí tengo que tener alcance el plumón verde pero características más determinantes así como la longitud del cuello la cola si tiene o no tiene picos pues evidencia mucho las diferencias entre los entre los bebés y pues eso está dado por si son heterogametos o si los papás fueron homogametos pero uno dominante y uno recesivo por eso surgen tanto estas diferencias en el caso como dijeron sus compañeras que eligieron pues características muy similares depende si lo pusieron como heterogameto o como homogameto mi dragón era homogameto pero el de alan era heterogameto ahí surgen las las diferencias y al momento de hacerlo al azar pues este pues ya no salen las características que esperamos ¿no? pero si se fijan hay características muy arraigadas que pasan en todos los hijos generación tras generación y te quedas pues donde está la recesividad debería aparecer en algún momento ¿no? y pues poco a poco pues se va perdiendo entonces este bueno ahorita vemos sus que terminan de subir y pues vean esa comparación entre los bebés porque pues así es como como actúa la herencia ¿no? en este tipo de caracteres después seguirían el resto de sus actividades que serían las lecturas este ¿alguien hizo lo de la recombinación? que tenían que dibujar sus cromosomas para que nos enseñe su dibujo a ver a ver a ver primero eran dos padres homocigotos para dos caracteres A y B ¿alguien los tiene? a ver ahí están los dos padres homocigotos para este es homocigoto dominante para ambos caracteres y homocigoto recesivo para ambos caracteres si se fijan aquí su compañera aquí su compañera dibujó dos locus completamente distintos muy separados para sus caracteres entonces ¿ustedes creen que esos sean genes ligados? no ¿verdad? están muy muy separados entonces es muy probable que durante la recombinación pues puede existir un recombinante que quede heterocigoto que tenga el dominante de un lado y el recesivo del otro y pues quede heterocigoto en el cromosoma después bueno esos están los locus de cada gen en cromosomas independientes después en un mismo cromosoma no ligados ahí los los tienen no ligados ahora ¿cómo quedarían los locus de cada gen pero ligados? los genes ligados ahí abajo pues aquí tienen ahí ve ahí ve ahí ve ahí ve ajá pues aquí si se fijan ahí no hay recombinación todavía aquí están los homocigotos dominantes ligados en un para un cromosoma y en el otro lado tienen los homocigotos recesivos pero ligados están muy muy cercanos entonces en este caso si hubiera recombinación pues quedaría un heterocigoto para ambas características porque están ligados y se vienen los dos alelos juntos entonces queda heterocigoto de ambas características ¿sí? y entonces finalmente ¿cuántos genotipos parentales y cuántos recombinantes se podrían obtener? si vienen no ligados ¿cuántos recombinantes salen? y si vienen ligados ¿cuántos recombinantes salen? si son no ligados tienen dos parentales y dos recombinantes y si son ligados puede que se lo haya dos parentales y queda una recombinante ¿no? bueno en el caso que como ambos son homocigotos pues al combinarse al recombinarse queda un heterocigoto pero nada más así de esa de las dos características ligadas no queda un recombinante como este homo dominante para una característica pero recesivo para la otra y al revés con la otra característica ahí sí quedarían en el caso cuando no están ligados los genes todos lo tienen así muy similar bueno los que no lo habían hecho o repasado pues ya tienen una idea más clara para que lo puedan hacer entonces lo siguiente bueno pues es el mapa del ligamiento de drosofila las técnicas de mapeo y las características del material genético entonces ahorita rápidamente voy a terminar con lo que les quería presentar que es lo que habíamos visto la vez pasada ya están viendo mis diapositivas si ya si se acuerdan nos quedamos aquí hasta las ciencias sómicas y lo que faltó es esto de genética cuantitativa que es el estudio de la variación de los caracteres morfológicos fisiológicos o de comportamiento que sigue un patrón de distribución continua y cuando es poligenética porque hay muchos genes que aportan a la expresión más un componente ambiental es importante y la varianza genética aditiva va a ser la identidad de semejanza entre padres e hijos resultado de la somatoria de expresión de varios genes que determinan la variación individual fenotípica que fue como en el caso de los compañeros que eligieron características muy similares y quedaron los hijos muy similares a los papás entonces precisamente por eso quería mencionar esto pero estos son como los precursores o los como se inició y el desarrollo de las teorías de estos muchachos fue importante para determinar principios de genética de poblaciones demostrar las ideas estadísticas teóricas para aplicarlas a conceptos fundamentales de genética cuantitativa y el desarrollo matemático de la genética sobre todo en esta parte de ligamiento y mapas de ligamiento en este caso pues ya no entra tanto la cuestión mendeliana porque pues van ligados estos genes y bueno esto hace de Fisher el fundador de la genética de poblaciones y han hecho lo de F de Fisher ya saben de dónde vienes y bueno esto surge por la selección animal y cómo se va forzando más bien guiando la distribución genética hacia cierto lado de la pendiente de la gráfica y esto es por la selección o por el estar aislando determinadas características que pues obviamente conllevan el aislamiento de esos genes para llevar de una manera artificial hacia un lado de la hacia un lado de la gráfica la población entonces surgen surgen estos personajes que hablan del mejoramiento animal y el índice de selección como artificialmente en estos tipos de poblaciones animales que nos interesan para ganado para producción de alimento o para con algún interés que tengamos este de alimento del hombre pues se hace una una selección y se va modificando la diversidad génica entonces las fuerzas que moldean la evolución van a ser mutación migración la deriva génica y la selección la mutación es un un proceso natural que sucede en todos los organismos desde los más sencillos desde las células hasta los más complejos la mutación al empezar de ser espontánea pues no es tan no mantienen todos los organismos la misma tasa la misma probabilidad de suceder ya que pues hay quienes tienen un sistema de control o de reparación pues más avanzado que en otro tipo de organismos por ejemplo en los microorganismos en las bacterias pues la tasa de mutación es más alta pero además tiene que ver con mucho pues con la eficiencia per se del proceso de replicación y de transcripción pues minimiza la probabilidad de que suceda pero como ya habíamos mencionado pues hay factores que afectan el material génico como la radiación UV habíamos hablado de los factores endógenos de los factores exógenos y que pueden hacer que pues exista una mutación y la característica de estas es que no están dirigidas que pueden suceder en cualquier parte del genoma pero si se acuerdan también comentamos que pues una de las ventajas de tener una cadena genética tan larga donde no todo es material que se va a expresar pues nos da mucho espacio para que suceda una mutación y no pase nada entonces esta tasa de mutación si tenemos mil bases y de esas mil bases cien son las que transcriben y tenemos una tasa de mutación del 10% pues cuál sería la probabilidad para que de todas esas mil bases justo la mutación sea en esas 100 bases que nos que tenemos tenemos 900 bases más para que se modifiquen y no pase nada entonces pues realmente el poder evolutivo que tenga este factor pues va a ser muy bajo o más bien muy muy a la larga se tienen que sumar y sumar y sumar y sumar mutaciones para que den lugar a una característica nueva y aquí estamos hablando de las adaptaciones cómo surgen las adaptaciones un organismo no se modifica no dice ay este árbol como era la la de esta adaptación ay se me fue el nombre de este señor bueno que era más así de ay si las jirafas fueron alargando el cuello para poder alcanzar cada vez la comida de los árboles las hojas más altas y pues así tener una ventaja la alimentación pero no es así o sea los no pueden estirar no puedo yo decidir estirarme no puedo decidir estar más alta no puedo decidir este tener alas o sea si imagínense cuánta variación no habría ¿no? sino que pues la mutación aleatoria da origen a características diferentes que nosotros a veces los llamamos aberraciones o los llamamos defectos por ejemplo si alguien sale con un dedo de más o si sale con alguna característica muy diferente a la población pues se le califica como algo aberrante sin embargo pues podría suceder que eso le llegue a dar una ventaja en el momento en que esa característica diferente genera una ventaja adaptativa entonces se vuelve una adaptación no es que propiamente los organismos se adapten tiene que ver con cómo esas características ayudan o afectan en el desarrollo y supervivencia del individuo en su ambiente entonces esto se convierte en adaptación cuando tiene una funcionalidad que le da una ventaja y esa ventaja pues obviamente la transmite a la herencia entonces como es ventajoso para la supervivencia los que no tienen esa característica pues van a ir desapareciendo y esa característica se va a ir extendiendo en la población hasta que todos o la mayoría de la población ya tengan la característica entonces se convierte en una ventaja adaptativa pero si no sirve pues no es adaptación y tampoco es yo me voy al frío me voy a adaptar no nos adaptamos estamos aptos hasta que tengamos una variante y que funcione y que se diversifique en la población hasta entonces es una adaptación el individuo no se adapta entonces cuando hablamos por ejemplo de organismos que cambian su expresión a lo mejor de algunas enzimas de algunas proteínas que cambian la composición de la membrana que es algo común de los lípidos de membrana no estamos hablando que se adapten ¿sí? estos organismos ya tienen la capacidad de generar esas modificaciones en su organismo en su sistema para poder dar respuesta a un estímulo entonces simplemente están respondiendo a un estímulo y generando el cambio que es necesario para poder estar en ese estímulo esto más bien es aclimatación como cuando llevan a un pez que está en un que compran un pececito de un acuario y lo aclimatan a las condiciones donde va a estar en su casa en su pecera entonces este organismo pues tiene que generar los productos las enzimas las circunstancias en su organismo que sean necesarios para poder estar bien en ese en ese medio como cuando ustedes una bacteria la siembran en un medio diferente pues tiene que producir las enzimas necesarias para poder este degradar ese medio este y a esto normalmente le decimos se adapta al medio de hecho en la curva de crecimiento lo conocemos como periodo de adaptación pero pues en realidad ese organismo ya era apto ya solo está aclimatándose a las nuevas circunstancias bueno entonces este como factor de evolución pues es un proceso largo y depende del surgimiento de estas nuevas características de que la suma de mutaciones sea la suficiente para que genere una nueva característica y pues que esta le dé alguna ventaja o funcionamiento ¿no? la migración ¿qué es lo que pasa con la migración? si un grupo o una población migra se va pues tiene nuevas condiciones si no regresa o si sucede alguna circunstancia este geográfica algún movimiento tectónico o algo que separe de poblaciones pues lo que va a pasar es que estos organismos pues van a tener o van a expresar las condiciones que sean necesarias para ese nuevo clima para esas nuevas circunstancias y si no regresan pues puede ser que a la larga se pierda las capacidades o las características que utilizaban en las circunstancias anteriores porque ya no se necesitan ¿sí? entonces ya a sus hijos a su progene pues ya no se va a transmitir y si pensamos en muchas en características este del comportamiento que se transmiten de padres a hijos pues se van a desaparecer porque ya no se van a tener y van a ser acá otras condiciones distintas la deriva que también esto sucede cuando una pequeña parte de la población como pasó con la vaquita marina se aísla geográficamente entonces la variabilidad genética representada por esa pequeña parte de la población pues puede hacer que se pierda mucha información se pierda mucha variabilidad entonces el intercambio genético aunque exista entre entre estos organismos al ser tan poquitos pues no alcanza a ser la suficiente variabilidad y puede suceder que pues que desaparezca o que caigan en endogamia o que este que su este tasa de intercambio genético pues sea mucho más alto que su tasa de mutación entonces si no hay mutación pues no se genera variabilidad y sigue habiendo intercambio y pues está nada más haciendo combinaciones iguales como mencionaron hace rato que han de ser primos cosas así pues eso también va puede traer este que se modifique la 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 variabilidad hacia un solo lado de la de la este de la curva y pues esto será benéfico o perjudicial dependiendo de las condiciones ambientales dependiendo de la respuesta y pues dependiendo de la de la cantidad de organismos y si es una población que también tiene una tasa de reproducción muy baja pues van a estar va a seguir o se va a mantener como una población pequeña y bueno por otro lado la selección que era lo que estábamos mencionando como artificialmente estamos llevando hacia cierto lado las características en vez de mantener así esta variabilidad que haya una este un mínimo en los extremos y una máximo en una cantidad promedio que presenten ahí ciertas características pues lo hacemos hacia un lado a que toda la población tenga nada más esta característica y que no exista nadie que tenga una característica diferente que es lo que se hizo con las razas de perros que unos sean muy altos que otros sean muy esbeltos que otros sean cierto tipo de pelaje o sea así se van orientando las características hacia cierto lado y pues esto lleva la pérdida de otras características entonces eficacia biológica va a ser el aporte de descendientes con el que el individuo contribuye a una población y bueno la transmisión de genes este es diferencial la capacidad de carga de la población el cambio en las frecuencias esto va a determinar esta eficacia biológica y cómo se va a dar el equilibrio si va a haber o no equilibrio en esta población que nos implica el equilibrio pues que se mantiene esta curvita donde hay la mayor parte de la población pues tiene cierta característica pero hay extremos que presentan características digamos aquí extremas diferentes este que son menos pero ahí están o sea se mantiene la variabilidad y bueno también dependiendo de las del tipo de características si hablamos de altura por ejemplo pues va a haber unos muy chaparritos luego una estatura promedio y luego unos muy altos si hablamos de pero esta es una distribución más continua un carácter más continuo ¿no? si hablamos por ejemplo del color de ojos pues ahí sí son características más discretas hay color azul color verde color este café color ¿cuál me falta? violeta a lo mejor en los más escasos y así entonces tenemos lo que es el coeficiente de selección que es el que nos va a determinar cómo va a ser la reducción este la eficacia biológica de un genotipo cómo se va a estar haciendo hacia un lado o hacia el otro esta 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 desviación y bueno aquí tenemos las las el cálculo de estos de estos factores y el ejemplo ¿no? como tenemos los dependiendo del tipo de de características aquí tenemos estas plantas enanas y altas y aquí tenemos una distribución en la en la altura de las de las plantas entonces eso lo ven mucho en este caso en este ejemplo de las alturas los hijos que hay quienes tienen la altura de la mamá o la altura del papá o hay quienes sobrepasan la altura de ambos o que quedan como en una altura intermedia ok y bueno en cuestión del color el peso corporal pues tenemos la distribución eso es lo que les comentaba cuando tenemos en este caso por ejemplo el fenotipo del color pues tenemos bien determinados bien marcados los diferentes colores y en cambio acá en el peso pues tenemos una distribución de pesos es bueno estos estos ejemplos entonces a esto iba este ¿qué es lo que va a determinar el fenotipo? es el genoma sí pero pues también es el ambiente entonces tenemos estos estos factores en cuanto al genoma el valor genético aditivo que es cada gen como aporta individualmente el genotipo pero luego tenemos este que es la sumatoria de los efectos producidos por las interacciones alélicas como un gen puede afectar el otro y finalmente las interacciones no alélicas entre los y que era también lo que vimos de la de la herencia no mendeliana como un este gen que no está relacionado que no tiene nada que ver con uno con otro puede afectar ¿sí? entonces todos estos son las interacciones y todos los determinantes genéticos más aparte el ambiente más aparte la impronta materna la impronta paterna más aparte este los caracteres este la epigamia entonces todo eso es lo que va a sumar y darlo finalmente un fenotipo entonces no es nada más lo que como nos heredaron nuestros padres sino los factores que van a determinar cómo se expresa esa esa característica entonces por eso se hace este estudio de heredabilidad que va a ser la proporción de la variación fenotípica que se debe por la acción aditiva de los genes es decir meramente por la este lo que hemos visto aquí ahí donde está meramente por este el aporte que tiene cada alelo individual al genotipo cada gen y que es lo transmisible a los descendientes ya la parte de la somatoria de efectos pues depende cuáles sean los alelos que se pasaron y las interacciones no alelicas pues ya depende de los igual lo que se pasaron y toda la parte este del el ambiente y demás pues eso ya no es heredable ¿no? eso ya depende del ambiente y bueno entonces aquí hay algunas características de de heredabilidad como bueno estos son algunos ejemplos características se fijan entre más pequeño pues es menos heredable ¿no? este pues por ejemplo el peso al nacer está un poquito más dado por la herencia este el número de crías aquí pues no tanto entonces la edad del primer parto aquí pues es muy baja la probabilidad de que se transmita entonces o sea o varía mucho y hay otras características pues sí que son tan sí están más determinadas por la herencia aquí hay algunos ejemplos de enfermedades este heredadas ¿no? por ejemplo la estatura pues sí está más eh condicionada a la herencia y características como la diabetes pues sí tienen su su trasfondo genético pero pues depende más del contexto de la persona de cómo se cuide si hace ejercicio si este come sanamente y así ok así quería hacer tantito de ese repaso ¿alguna duda al respecto? ¿no? al parecer no entonces pues más allá de simplemente la información genética que se transmite pues también el contexto el ambiente pues también determina esa heredabilidad ok pues por si alguien tiene papás papá o mamá que tuvieron o tienen diabetes pues no necesariamente les va a dar ¿verdad? tienen ese u otras enfermedades el cáncer también o Alzheimer o otras ¿no? tienen ahí un componente genético pero pues también depende mucho depende mucho más como vimos ahorita que es muy baja la la heredabilidad el porcentaje que realmente está debido a los a los genes y depende más su contexto social ambiental como se cuiden sus hábitos este que comen que comen que adivinan que se hacen ejercicio muy importante ¿no? ¿dudas? ¿no? entonces ya visto esto continuamos con sus ejercicios que me interesa que los terminen antes de que empecemos el siguiente la siguiente clase el siguiente tema este que sería lo de las lecturas que pues esas no las tienen y a alguien le falta que le quedó pendiente lo de las ejercicios que estaban ahí marcados no veo que contesten ¿sí o no? no o sea los de la vez pasada de la presentación los tres que nos dijo sí lo que es que es el mapa de ligamiento de drosofila y las técnicas de mapeo y lo de las características del material genético lo de E. coli del fago y de los priones ¿no te falta? ¿no te falta? ¿alguien? Tania Janet ¿les falta? a mí me falta lo de los priones ah bueno es poquito ¿a ti Janet? ¿podría repetirlo? se me cortó un poquito el audio ¿a que si te falta algo de los ejercicios pasados? de los que están aquí en tu en las actividades de revisión y práctica de conceptos generales creo que no bueno del material genético si me faltaría ok entonces bueno vamos a hacer esto van a terminar las actividades las lecturas y su actividad y para que ya entreguen este aquí en la en la plataforma que suban sus sus documentos y y pues ya les dejo el resto de la clase para este su última actividad que les dije las de las que ya repartimos que ahorita se las les voy a poner el espacio aquí en en la plataforma que sería su producto digital ok y entonces nos vemos el próximo lunes para este sus exposiciones para hacer este análisis de material genético también dime lo que dijo de los ensayos de de las dos lecturas ok gracias entonces la próxima semana después de sus presentaciones de sus exposiciones vamos a repasar ya las generalidades del de la unidad que es me lo veo que son acidos nucleicos el DNA genómico extra cromosomal genoma bacteriano que es un operón que es un replicón que son los transposones los virus y retrovirus y los retrotransposones entonces para esto chequense o dense una leída de su libro del genes 9 en el capítulo de los genes son DNA y en ese mismo libro está lo del operón pero en otra parte déjenme les digo ahorita en qué unidad está no los encuentro lo de los genes en general está en el capítulo uno lo de los transposones y retrovirus y retrotransposones es capítulo veintiuno y veintidós y el operón viene en el capítulo doce entonces uno doce veintiuno y veintidós de esos capítulos vamos a platicar la próxima semana si tienen chance de leerlos todos o de repartirse o así mejor porque así ya avanzamos sobre lo que no entendieron o sobre lo que sobre lo que más les llamó la atención y pues así ya vamos avanzando más rápido ok pues para que se den una repasada pues obviamente pues ahí algunas lo que van a exponer pues tiene que ver con eso vale entonces vamos a exponer nuestro artículo o solo los dos que dijo déjame ver los artículos no pues para que sea parejo todos que expongan a menos que quieran compartir artículo y exponer uno mismo pero deja ver los artículos que nada más vi los que pusieron ahí en el en el en la actividad en el classroom pero no están interesantes y todos están yo creo que nos van a ayudar entonces mejor todos exponen su artículo si mira está la actividad de la estructura de la comunidad microbiana el ciclo celular bacteriano si lo más cortito que podamos o si abarcamos todo 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 este lo más relevante y yo creo que serían 20 minutos por persona está enfocado o lo vamos a enfocar hacia esta parte de los genes y este la relevancia de este de este hacia el capítulo 2 sobre todo cómo funciona cómo se replica la transmisión este cómo se aplica cómo se utiliza vale para que pues si no no abarquen todo pues al menos que sí resalten esa parte y pues entonces hacemos las exposiciones y luego seguimos con lo del libro para abarcar esa unidad ¿listo? entonces yo tengo una duda con respecto a las actividades recuerdo que la primer clase nos había dicho que íbamos a entregarlos como si o sea la portada así como si fuera un artículo más bien en estas o sea en estas tres que bueno o cuatro que son ya vamos a poner así todo lo que nos dijo de que debe venir un abstract o sea en inglés y en español la introducción este háganlo eso general de la unidad o sea nada más en la primera actividad que entreguen en donde esté lo de su ensayo de los artículos de de las lecturas ahí sí pongan una introducción que abarque todo y este un resumen que abarque todo o sea nada más una vez háganlo recuerdo que venían muchas características que deben de tener las tareas pero no encuentro el documento en la plataforma no lo podría compartir por favor a ver a ver dónde lo puse si tienes razón yo creo que lo tenía en el programa pero no viene entonces ahorita lo subo déjamelo lo busco sí ahorita se lo subo gracias ¿otra duda? lo que ya teníamos hecho a mano lo podemos seguir dejando a mano o si lo pasamos todo como a las especificaciones este lo pueden poner como imagen está bien sobre todo lo que hicieron ahí de los dibujos de los cromosomas y eso agréguenlo como imagen en su documento quiere lo que ahora ¿Tienes otra duda? ¿No? Bueno, entonces, este... Dejo de grabar. Sigan trabajando.